Queremos hacer esta grabación que va a quedar para el recuerdo de nuestra familia, de nuestro río, con todos estos amigos que están aquí. Y vamos a aprovechar este día para mandar un mensaje a todas las marecitas del mundo que tienen, a todas las marecitas del mundo que tienen, a todas las marecitas de las madres, para todos los que tienen y los que no tenemos. Y que te llame a mi hermana que está en un sitio, en los hoyos, que les dieran este saludo de sus hermanos y de estos amigos que están aquí presentes. Hoy le damos a ustedes este bonito barco que vive aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!